El día jueves 27 se presentó en Giamma, sobre la avenida Juan B. Justo, el nuevo Fiat 1 Way. Allí hubo una invitación para la prensa y por supuesto también para los particulares que querían conocer este vehículo. Bernardo, de Marketing de Fiat Giamma, nos presenta ahora el nuevo 1 Way. ¡Suscríbete al canal! 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 Para vos que sos bien de ciudad, Fiat Uno Way. Fiat Uno Way, ideal para el uso que le das. Llama Fiat. Juan B. Justo 3457, Constitución el 7500.